Muy buenas tardes, estamos comenzando Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer. Te saludan este micrófono Gloria Frías con mucho gusto iniciando pues prácticamente la semana hábil ayer fue lunes donde pues fue día de azueto celebrando el veintiuno de marzo el natalicio de Benito Juárez y bueno ayer por eso pues no estuvimos aquí en vivo pero hoy pues prácticamente iniciando transmisiones iniciando transmisiones en vivo como si fuera lunes pero es martes martes diecisiete de marzo del dos mil quince. ¿Cómo les fue a ustedes de de fin de semana de puente largo largo de lluvia porque da como nos ha llovido aquí en el estado de Jalisco aquí en la ciudad de Guadalajara esperemos que bien hay quienes se decidieron irse pues a las sierras de aquí de Jalisco e incluso también planearon irse al mar no sé cómo les iría en el mar verdad pero pues nubladito rico como les fue esperemos que hayan regresado con bien y que estemos pues ya listos y listas para iniciar pues esta semana que comenzamos hoy hábil el día hábil martes diecisiete de marzo agradecemos a Rosy Muñoz que está en la producción del programa a Arturo Cervantes que está en los controles de audio y César también para para este para esta emisión apoyándonos con la imagen Gloria Frías en este micrófono y por supuesto bueno pues hoy vamos a estar hablando sobre cuestiones de nutrición aquí en la revista de magazine vamos a hablar sobre los granos en la alimentación no y que a veces también le sacamos un poquito o los dejamos de lado pensando que nos van a engordar pensando que a lo mejor de este pues si los quitamos de la dieta y vamos a vamos a poder adelgazar y no tal cual es así vamos a ver también la importancia que tienen en la dieta diaria en la alimentación diaria los granos qué tipos de granos podemos encontrar en nuestra alimentación para variarla y de tal forma pues que conozcamos cómo es la medida correcta para consumirlos de eso vamos a hablar el día de hoy pero como siempre todos los martes te invitamos a que escuches esta sección que nos deja la universidad Janet Klein la colaboración que nos deja Guillermo León en particular especialista perdón en tendencias de moda escuchémoslo y regresamos en un momento evita errores y logra ser una trending topic a donde quiera que vayas hola yo soy Guillermo León y en esta ocasión vamos a hablar de moda cómo verte glamorosa con pequeños detalles bueno es muy importante que para el momento en que elijas tu vestuario puedas elegir también accesorios que te permitan verte glamorosa sin estar sobrecargada o sin sentirte demasiado elegante qué es lo que yo te recomiendo uno podrías tener algunos collares de perlas siempre la perla es un accesorio que además de que te da luz y brillo a la cara pues siempre hace lucirte más elegante femenina glamorosa otra cosa que puedes hacer es invertir en una buena mascada yo te recomendaría tener una mascada de seda en color marfil porque en este color porque es un color que le va pues prácticamente a todos los colores y te va a ser muy sencillo combinarla pero si te gustan las mascadas escoge una que sea de muy buen estampado una que tú veas y que sea colorida vibrante y que por supuesto se te vea bien a la cara otro elemento importante es el bolso que tu bolso sea de muy buena calidad de una buena piel de un buen material igual que tus zapatos un zapato con una silueta como decimos en la moda timeless es decir que no tenga demasiado diseño a la moda sino que más bien sea una silueta que sin ser aburrida sea conservador yo soy guillermo león y me puedes localizar en janetclein universidad de la moda arroba janetclein o en mi twitter arroba guillermo león l 20 ya estamos de regreso 31 22 11 90 36 47 18 83 son los teléfonos de la cabina a través del whatsapp 3 3 3 8 22 32 0 8 nos pueden mandar sus mensajes y por ese por el internet en radio mujer punto com punto mx también estamos presentes tengo el gusto de recibir aquí en la cabina la maestra de nutrición y educadora también en diabetes la maestra ruth león cómo estás ruth buenas tardes hola gloria buenas tardes pues aquí con el gusto de saludarles el día de hoy un día frillito pero rico verdad rico pero fíjate que tenemos aquí yo no sé si sea mi sensación o sea también la de ustedes o la tuya ruth pero siempre que tenemos días así nubladitos como que nos aletargamos un poquito más definitivamente este yo sé que en otros países así viven los países nórdicos así viven la gran mayoría del año no en europa por ejemplo en inglaterra no en londres ya están acostumbrados yo ya todo el tiempo y como que ya hacen su vida diaria así pero aquí en guadalajara esa es mi sensación igual y me equivoco pero mi sensación es de que se pone así así los días y como que la la sociedad la misma gente uno mismo se le targa todo te parece más lento como que como que no dan ganas de hacer muchas cosas y muchas cosas no las puedes hacer en realidad por la lluvia y todo como que todo suele más lento esa es mi sensación también si de acuerdo contigo el plano fue en serrón en casa porque de plano su servidora dijo no para que salgo ayer como fue todo el día lluvia en todo el día si fue en serrón en casa hoy bueno obviamente volvimos a las actividades niños a la escuela y andamos pues queriendo y no en calle sí 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 pero bueno ya como han sido varios días pero bueno esperemos a ver oye pues esperemos que no abusemos o no hayamos abusado de los granos en la dieta exactamente el largo de este clima se presta para comer más sí claro y es normal o sea nuestro cuerpo pide calorías porque como está haciendo frillito entonces en realidad el cuerpo pide esas calorías nada más hay que cuidar la cantidad porque como hacemos poco ejercicio también no te dan ganas de salir a correr está lloviendo prefieres no ir al gimnasio en el caso de que vayas precisamente por este este clima qué tal los panecitos sí claro 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 vamos a ir a la pausa comercial y regresamos regresamos aquí a magazine chicas y chicos este no se me o así como les digo no se me letarguen también como uno verdad ahí estamos pendientes aquí estamos en el programa en vivo y para quienes les gusta la novela policiaca tengo el día de hoy una novela para regalarles que nos dejó aquí la editorial ediciones b se llama el libro mafia chicana memorias de rené boxer enriques y es del autor chris blashford y precisamente pues es una novela una novela policiaca que te va a gustar es una cuestión acá pues obviamente del mercado ilegal de las drogas la conexión entre los las pandillas callejeras y las de las prisiones claro basado también en la vida real de de esta persona de este personaje rené boxer enriques que vivió todo eso pero a través de escritos a través de una novela se llama mafia chicana si te gusta este tipo de lectura es una novela y lo tenemos aquí el día de hoy para regalarte la 31 22 11 90 36 47 18 83 sobre todo te refleja mucho la vida de las pandillas y de de california y de las prisiones también de california cómo será esto de la mafia chicana bien aquí lo tenemos para regalar y bueno estamos con la maestra ruth león hablando de los granos en la alimentación primero pues ubicar en la dieta cuáles son estos granos que podemos encontrar ruth así es bueno los granos como tal es el grupo que pertenece o que normalmente aquí conocemos como los cereales y los tubérculos si entonces este grupo es muy importante para nuestra alimentación porque tiene carbohidratos los carbohidratos recuerden que nos ayudan a tener energía si la energía que necesitamos para hacer la mayoría de nuestras actividades desde el simple hecho de caminar este pensar nuestro metabolismo exactamente es la energía que nos mueve es lo más temido verdad de repente pero bueno hay que saber identificar qué tipo de estos granos son recomendables para nuestra salud los granos más recomendables son los granos enteros si no necesariamente la palabra integral quiere decir que es un grano entero integral puede ser una galleta integral que la hicieron con harina y le añadieron salvado pero no respetan ahora sí que la característica del grano del trigo entero de alguna manera ya lo modificaron o lo procesaron entonces grano entero es aquel que no lo modifican que está lo más natural posible por ejemplo este tenemos el maíz verdad que es la base de los granos en méxico pero una tortilla que esté en realidad hecha a base de puro maíz ahorita desafortunadamente también ya le mezclan un poco de harina verdad para hacer rendir ese maíz entonces el maíz sería un grano el maíz sería un grano claro por ejemplo si cuando como es un pozole claro es un grano entero una fuente excelente de fibra tiene pues un pozole tiene todo realmente ya tienes ahí el grano la verdura la lechuga rábano cebollita limón contaría como verdura y la carne si nada más habría que elegir una carne magra por ejemplo un carne de cebrada o pechuga de pollo pudiera ser una opción no la patita ni la cabeza exactamente la pancita todo eso que tiene bastante grasa entonces por eso andan a éste si ustedes bien con ese pozole como fíjense que no les queda la capita y de grasa no claro se puede desgrasar incluso oa hay quien cose por ejemplo la carne aparte y ese caldo está un poquito más desgrasado al ligero si se le pueden añadir verduras por ejemplo el champiñón se lleva muy bien con el pozole y da el aspecto como si estuvieras comiendo carne así hacen el pozole vegetariano entonces es delicioso dicho yo les recomiendo agregar champiñón dentro de todo el pozole aunque no sea vegetariano puede ser champiñón más aparte de la carne pero se ve muy rico el maíz es un tipo de grano que tenemos en alimentación así es podemos encontrar el trigo si como ya lo mencionamos el trigo entero muchos productos no tienen el trigo entero por ejemplo las harinas blancas ya no serían tan recomendables si por ejemplo los panes las galletas ya es harina pero es una harina procesada no necesariamente lo que dice harina integral también es saludable una galleta integral por ejemplo puede tener incluso más calorías que una normal porque porque a la hora de elaborarlas le tienen que añadir un poquito más de grasa porque porque es más dura la harina entonces si no la galleta quedaría con una consistencia mucho más dura si o a veces no no es igual a el contenido de azúcar le pueden añadir más azúcar entonces pan en pan entero o pan integral son aquellos panes que realmente le ves la semilla que está muy oscuro verdad o sea que lo pruebas y dices bueno está hasta durito verdad de que es un grano entero si el arroz el arroz también hay integral es grano también es un grano exactamente entonces el arroz integral sería muy recomendable es muy rico a mí me parece en lo particular muy rico prácticamente se cocina igual al arroz blanco tú lo puedes hacer verde rojo este que dura un poquito más un poquito más en la cocción y la ventaja es que no se pega tanto o sea en realidad es menos delicado que por ejemplo el arroz blanco yo lo cocino si hay que añadir un poquito más de agua y a veces tarda un poquito más de tiempo pero este se puede disminuir si lo dejas remojando por unas horas antes y cocerlo con agua nueva los frijoles el frijol también bueno ese grupo son las leguminosas pero también son granos si o sea todo lo que es frijol lenteja garbanzos las habas son granos que son una fuente de proteína en nuestro méxico ya se está cada vez consumiendo menos siendo que son unos alimentos fáciles sencillos económicos se puede decir todavía porque rinden entonces no hay que perder como esa costumbre de que la abuelita te hacía las lentejas verdad o la sopa de habas más ricos una sopa de lentejas claro en vez de una pasta que ahí sería harina blanca una pasta pues podemos elegir unas lentejas este habas garbanzos hasta los niños como una botana con limoncito y chile es excelente si es un es un grano tiene proteína y lo pueden consumir como como una colación por ejemplo que hay por ejemplo también es considerado en como granos cacahuates nueces pues sería más bien considerado como como semillas si y son semillas también de buena calidad porque aportan grasas buenas para nuestra salud sin embargo este grupo como su mayor contenido es grasa hay que consumirlo con moderación o sea una porción por ejemplo de almendra son 10 piezas si a veces las personas bueno agarran 100 gramos verdad y se los quieren comer en un día entonces es muchísimo 10 gramos o la nuez igual 10 mitades de nuez 10 cacahuates serían completos o sea lo equivalente a 10 gramos si te compras tu bolsita pequeñita es la mitad de esa bolsita generalmente las bolsitas vienen como de 30 gramos sí sí es cierto sí y sabes también que también que con aprender a que es parte importante incluir este tipo de granos en nuestra alimentación claro no es el todo tampoco no 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 en qué porcentaje del plato del buen comer podríamos ponerlas así es si nosotros visualizamos un platillo con la comida recuerden la mitad debe de ser de vegetales verduras sí una cuarta parte de nuestro plato debe de ir ahí un grano y la otra cuarta parte debe de ir una proteína sí más o menos así es como visualizaríamos y aparte incluir a las frutas verdad que como también tienen azúcares hay que consumirlas con moderación o sea todo se puede comer nada más hay que saber las cantidades y de qué manera no las podemos consumir porque una fruta por ejemplo en un jugo ya tiene gran cantidad de azúcar que si por ejemplo la consumes con todo y sus gajos el problema como en todo y siempre lo has dicho cuando nos visita rutes no estar abusando claro de de los alimentos en exceso así cargamos la balanza más hacia nada más granos y dejamos en un pequeño porcentaje al revés la verdura o fruta pues estamos obviamente ya teniendo problemas incluso hasta en el peso pues lo vamos luego luego sí y es en lo que más se consume anteriormente nos ponían la pirámide verdad esa famosa pirámide y en la base estaban los panes pero se ha ido cambiando con el tiempo ahorita la base es el ejercicio si hay autores que proponen esa esa nueva pirámide de alimentación que la base es el ejercicio después viene el grano entero pero especifica que realmente sean granos que no han sufrido un proceso químico claro que estén enteros como claro claro las grasas también son importantes las verduras las frutas y casi casi en la punta serían las harinas blancas vamos a ir a la pausa comercial y regresamos 36 47 18 83 por whatsapp estamos en el 338 22 32 08 quienes nos siguen por internet en internet estamos en el chat radio mujer punto com punto mx y también quienes quieran participar por facebook mándanos un inbox a mujer el sexto sentido o en el twitter de este programa arroba magazine 10 40 hoy la visita de la maestra ruth león hablándonos sobre los granos en la alimentación la importancia de consumirlos porque si es si es importante consumirlos no podemos dejarlos del lado verdad ruth claro o sea si te apropi te dan o aportan nutrientes que necesita nuestro cuerpo así es principalmente controlados principalmente lo que decíamos son una fuente de energía de fibra que nos ayuda a la digestión pero hay que saber qué tipo de grano elegir aquel que esté menos procesado ya hablábamos del maíz verdad del arroz integral el trigo entero la avena ya la que nos venden por ejemplo instantánea que está en tres minutitos esa ya no sería recomendable porque ya lleva un proceso químico si ya de hecho la hojuela que nos venden no está al cien por ciento integral normalmente la avena tiene otra forma si la queremos comprar este totalmente integral la vende la podemos encontrar es este más bien en tiendas naturistas orgánicas a donde donde la pueden encontrar por lo menos la recomendable sería que nos fuera instantánea si y comerla tal cual este en crudo es mucho mejor por ejemplo pueden hacer un agua fresca de avena riquísima sin necesidad de coserla cruda cosas no 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 nada más cruda remojada con una raja de canela se licúa y se le agrega agua la puedes remojar una media hora una hora no importa que no se remoje tanto porque hay personas que no les gusta porque a veces se hace como babosita verdad después de días pero una agua recién hecha de avena no necesita ni leche y sabe horchata deliciosa entonces yo se les recomiendo bastante como las rejas remojando si por ejemplo una taza de avena con una rajita de canela se deja remojando y eso sería para aproximadamente una jarra de litro y medio si se licúa con todo y la canela se pone se le agrega agua yo le cuelo una parte y una parte si le dejo para que esa fibra no esté pues ahora sí que no se desperdice que es lo bueno de la avena le pones azúcar le puedo poner se le puede agregar un sustituto o puede ser azúcar más cavado pero acuérdense el azúcar ya nos dejaron una recomendación todavía más pequeña en los últimos días la organización mundial de la salud sugiere seis cucharaditas de azúcar al día entonces tienes que revisar si al día y tienes que revisar que otros alimentos estés consumiendo por ejemplo si ya incluyente una galleta ahí está el azúcar incluida si normalmente tu alimentación no incluye alimentos que traigan azúcares añadidos pues puedes utilizar a lo mejor esas dos cucharaditas para tu vaso de agua fresca otras dos en el desayuno y otras dos en la cena pero si ya incluyente un yogur con azúcar una galleta un pan un cereal de caja y generalmente y está el azúcar ya incluido no digamos en los refrescos jugos mermeladas de leche condensada todo esto pues trae mucho mayor cantidad de azúcar oye cuestión por ejemplo se vale tú decías que al principio del programa que son los granos y también entran también aquí los tubérculos que los que te pueden dar las propiedades de carbohidratos así es cuáles tubérculos por ejemplo el camote es una excelente raíz sobre todo hay que consumirlo este cocido verdad no está temado con también piloncillo que si es muy delicioso pero tiene gran contenido de azúcar entonces puede ser el camote la papa es un tubérculo la papa de repente la satanizan mucho les digo depende en qué alimento le estés incluyendo si por ejemplo es un puré de papa casero o una papa que a lo mejor hiciste una salbóndigas o un caldito de pollo y ahí viene una pieza de papa con todo y su cáscara no hay problema el problema son las papas fritas las papas a la francesa que tienen mucha sal y grasa y conservadores si no las hiciste de manera natural oye pero por ejemplo la papa en porción para una persona al día cuánto sería una papa bueno por ejemplo una comida se recomienda de dos a tres porciones cuando mucho de grano si en tu comida entonces si te comes dos tortillas ya no vas a comer papa o puedes comer papa en vez de tortilla que la porción es media pieza mediana a lo que voy es esto porque de repente también he visto que incluso te los venden en la calle las papas cocidas con chile limón claro como el chayote claro claro el este te venden también el que el brócoli es un vasito de verdura ese ya es carbohidrato es un grano entonces una persona necesita aproximadamente seis a ocho y digamos ocho aquellos que hacen bastante actividad física si de granos al día entonces una papa ya son dos cereales si me explicó y si ya te comiste dos tortillas en la mañana y si incluiste un bolillo y la galletita y el no sé el pan dulce por ejemplo una de los carbohidratos así es una pieza de pan dulce ya son tres porciones de cereal una concha por ejemplo entonces si te tocan seis pues ya casi te comiste y la mitad de los granos que necesitaban y no son granos enteros son granos refinados y viste cómo se van armando la las porciones es decir si me dice ruth que una porción de una con de pan una concha equivale a tres porciones de cereal y sería entonces quiere decir que si yo me desayuno una concha mañana ya no puedo meterle tortilla en el mediodía en la noche de preferencia no a lo mejor quedarían otras tres porciones pudiera ser una en la comida y otras dos a lo mucho en la noche dependiendo de las necesidades estamos diciendo seis para una mujer físicamente activa si estamos en un régimen de pérdida de peso serán menores aún las cantidades y yo te decía lo de las papas porque bueno también a veces luego dicen ah pues es papa este es natural pero ya y así las venden a veces las venden por por bien este y más sanas cocidas con chile limón pero no me van a negar que a veces en algunos restaurantes te las dan con el papel al dominio y con la mantequilla, tocino, sí claro con chorizo, con crema, todavía dices bueno si la pides de queso y champiñón a lo mejor un poquito mejor pero si la pides de chorizo y con crema tocino pues es una gran cantidad de grasa y no es para nada recomendable mejor las pueden hacer ustedes en casa un puré de papa con todo y cáscara casero a lo mejor le pueden poner sí un toque de mantequilla pero muy poquita sin nada es para darle un sabor el paladar se va acostumbrando a menos sal y a menos azúcar pero tienen que irlo entrenando entonces yo sé que no es fácil no es un cambio que se da de la noche a la mañana pero vayan haciéndolo van a ver el cambio se reduce muchísimo la ansiedad cuando no estás consumiendo tanta azúcar y tanta sal tu cuerpo se va acostumbrando también así es pues ya casi nos vamos ruta con qué consejo nos que nos quedaríamos esta tarde de tu parte sobre incluir los granos en nuestra alimentación diaria si lo más este naturales posibles que se puedan incluir los granos rápidamente también mencionar las palomitas si no las consumimos naturales como las hacíamos antes con una ollita eso es excelente le valíamos es hace ese ejercicio es muy barato verdad y ese es un grano entero también entonces es un excelente colación un refrigerio saludable pero no las que venden de microondas porque traen demasiada sal demasiados conservadores aunque diga que son extra light no se crean de todo lo light si esa vienen a lo mejor bajas en grasa pero altas en sodio entonces hay que aprender a leer las etiquetas y lo mejor es consumir alimentos que no tengan etiqueta entonces lo más natural posible por ejemplo ya mencionamos el maíz el arroz el trigo panes de grano entero hay muchas panaderías que por ejemplo ya manejan esta línea de granos enteros alvado centeno salvado la avena el amaranto que también no no lo mencionamos pero es un excelente grano la quinoa si por ahí la habrán escuchado es un grano también excelente está poniendo muy de moda está poniendo muy de moda nada más bueno cuidado hay que consumirla de manera natural también hay una quinoa que ya viene en sobrecito y en cinco minutos ya está lista tampoco no sería recomendable dice por aquí rápidamente buenas tardes los frijoles lentejas si se combinan con cereal qué cantidad poner de ambas saludos la porción de leguminosas es media taza y al combinarse con un cereal hacen una proteína de excelente calidad entonces es muy bueno por ejemplo los tacos de frijoles este lentejas con arroz si entonces es una excelente combinación pero ahí al combinar por ejemplo lentejas con arroz como los como la proporciona por ejemplo media taza de leguminosas y si a lo mejor dos porciones de cereal a lo mucho ok más o menos rápidamente tu teléfono por favor claro que si es el 33 11 31 04 52 33 11 31 04 52 me pueden encontrar también como nutrióloga ruth león en facebook muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina